Hola, el día de hoy vamos a conocer Fornance, un juego de Ivan Lashin para jugadores de 12 años a más, de 2 a 4 jugadores y con una duración promedio de 1 hora. Vamos a abrir el jueguito y vamos a ver qué encontramos dentro. Primero, Fornance es una caja de tamaño medio chico, de material duro, muy bonita, fino acabado, material bastante durito y decente, un manual en cuché, también muy bonito, bastante pequeño, como podemos ver solamente dispone de 3 hojas realmente, una en la que nos está mostrando los componentes, otra en la que nos está mostrando el setup de juego, el round de juego y por último variantes para 2 jugadores, por ejemplo. Un diseño bonito, manual sencillo, práctico. Luego encontramos estas 2 pequeñas placas que son para destroquelar, una llena de monedas y de tokens de llaves inglesas, bastante bonitas también, un acabado bastante gruesito, las monedas son gruesas, muchas como podemos ver, tiene un token de sombrerito, un token de guantes, un token de reloj de bolsillo, varios tokens de engranaje, que deben tener alguna función dentro del juego, este que por lo que tengo entendido es un token de primer jugador, un token de algo que parece ser una especie de billetera, un par de marcadores de por 3, bueno tiene más de 2, en realidad son 4, marcadores de por 3 y por 5, esta loseta que hace las veces de loseta para colocar las cartas, aquí es donde vamos a comenzar a colocar nuestras cartas y de aquí las vamos a utilizar, ya después en un video de cómo se juega lo veremos más adelante, y más monedas, ah, y este que es el marcador de turno, que es bastante importante, esto va a correr aquí, así, primer turno, segundo turno, tercer turno, cuarto turno, bueno, ronda en realidad, una vez que llega al cuarto ya no hay más, son solamente 4 rondas, es un juego relativamente rápido en teoría, aquí tenemos varias fichas, cada una por colores, estos colores representan a los colores de los jugadores, y estas se utilizan para la subasta, básicamente, ¿por qué? porque estos marcadores que van numerados del 1 al 4 se van a colocar sobre las distintas cartas que queramos adquirir y van a tener una u otra función, dependiendo de en qué las usamos, también tenemos unos pequeños tokens aquí, de maderita, bonitos, estos representan el metal, ahí para que se pueda ver, para que los veamos todos, el metal en el juego, tenemos estos tokens también de aquí, que representan carbón, directamente carbón, son básicamente uno de los recursos del juego, el carbón, tenemos otro recurso más aquí, de color amarillo, que representa el petróleo, directamente, ojo que este juego no se gana con recursos, se gana con dinero, un pequeño dado, dado tradicional, del 1 al 6, por lo que podemos ver, sencillito, un set de bolsas, lo que podemos guardar, y el motor del juego, que básicamente son las cartas, vamos a ver si las podemos abrir, déjenme ver si tengo que abrirlo, o lo intentamos con la mano nomás, ahí está, ya las podemos abrir, acá está, listo, a ver, aquí vamos a mostrar las cartitas, las cartas tienen dos artes, en realidad, bueno, es un solo arte con dos características, lo que tiene el símbolo en la parte superior son las cartas básicas, lo que tiene, en la parte inferior es lo que se encuentra al otro lado de la carta, ok, lo que aparece aquí en gris abajo es la combinación o fórmula de lo que puedes obtener al otro lado de la carta, el juego dispone de un set de cartas básicas, supongo que por eso tiene tantos artistas, y estas cartitas que tienen estos simbolitos aquí, son básicamente, este, las cartas iniciales de los jugadores, son las que no tienen un back, distinto, una contracara distinta, perdón, una contracara con habilidad, básicamente tiene una contracara que es una portada sencilla, nada más, nada del otro mundo, ahí está, podemos ver, acá está otra más, vamos a separarlas, y aquí hay algunas cartitas de personajes que te dan habilidades adicionales, como podemos ver, vamos a poner por aquí, tres, cuatro, ahí están las cartas iniciales, estas son las cartas de los jugadores, estas cartitas, como digo, las que tienen en la parte superior este simbolito, estos simbolitos, son las habilidades, las cartas de habilidades sencillas, y cuando las puedas voltear, que aparece en esta carta como debes voltearla, ganarás una habilidad avanzada, en este juego gana el jugador que tenga más monedas a lo largo de cuatro rondas, no hay mucho misterio con relación a eso, es un juego sencillo, bonito, rápido, ya haremos un pequeño tutorial del jueguito más adelante, esperamos que esto les haya gustado, no se olviden por favor de seguirnos en Instagram, Facebook y Youtube, si pueden, compartan el video, muchas gracias por su atención, nos vemos. Gracias por ver el video.